¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu Y todos bailando Con la vaca Lola Vámonos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Rijepa! ¡Órale! Un saludo Un saludo Un saludo ¡Rijepa! ¡Uy! ¡Cuántos amigos tiene, Nina! ¡Uf! ¡Un montón! ¡Como seis! ¡Y con vos, Floppy, siete! ¡Ay! «Vos también, Nina! Son… ¡Sos mi mejor, mejor amiga! ¡Uy! Usted tiene muchísimos, muchísimos amigos! Y yo… ¿Y yo qué pasa? ¡No tengo ninguno! ¡Qué bonito es ser tu amigo! Y con vos poder contar ¡Qué bueno! Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano ¡Yo también amigo! Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Y usted es mi amigo Y nunca me dejará Un amigo de verdad Chicos, chicos, ¿te acuerdan? El amigo siempre es amigo Y cuando hay problemas ¡Es más que un hermano! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Es un amigo de verdad Y usted es mi amigo Y usted es mi amigo Y nunca me dejará Amigo de verdad ¡Ey! ¡Quieres ser amigo de todos! ¡Uy, qué bueno! Entonces me voy corriendo a contarle a mi mamá ¡Eso es mi primo! 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 La cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Plática solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La cucaracha González Cause she speak English And you La cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De cucaracha González She listen to boys of the dad Ay, hija, estudia mucho No seas tú Ay, como yo Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba Cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios Gracias a Dios que le encuentro Doña Marilu Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo Ay, ya no lo vuelvo a hacer Oh, oh, oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilu Oh, oh, oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, oh, oh Zapito José Zapito José Zapito José Hay que obedecer Zapito José Hay que obedecer Zapito José Hay que obedecer Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús Tu amigo quiero ser Amigos Amigos Dios es tan bueno con nosotros Podemos agradecerle en todo lo que hacemos Para ser amigos de Jesús Solo tenemos que orar Él siempre va a estar allí para ti Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con mi voz te cantaré Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús Tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús 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 ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios, brilla sobre la creación. Cuando ya se oculta el sol, aparece tu esplendor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. Brilla con su luz de amor. Brilla con su luz de amor. He encontrado un cariño muy bonito, he encontrado el amor que yo busqué. He encontrado un cariño muy bonito, es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré. Mis amigos me miran muy contento, es Cristo, es Cristo, es Cristo, el amor que yo encontré. El Espíritu llena mi vida, bebo de la fuente eternal El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contentos Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El Espíritu llena mi vida, bebo de la fuente eternal El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El amor que yo encontré Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acorrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acorrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cinco! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¡Seis! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¡Siete! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¡Ocho! Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¡Nueve! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. ¡Diez! Diez! Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Uh! ¿Y qué pasó? Y la tela se rompió. ¡Uh! Doña Piña está cansada de su piel, porque nunca se ha podido maquillar. Muy contenta, se casó menos de un mes, y el esposo ya no la puede abrazar. El papayo enamorado siempre está, pero al abrazarla tiene que ir. No puede llorar, su cabeza espinal verdes tiene ya, y el papayo no se puede ni acercar. Muy coquetas las manzanas y las peras, descaradas con el don. Y unos mangos bien peinados, aventados, que lo invitan a un fiestón, fiestón, fiestón. Doña Piña piensa en quitarse la piel, pero teme que la encuentre algún ratón. El papayo prometió serle muy fiel, y le pide a Dios pasar la tentación. El papayo enamorado siempre está, pero al abrazarla tiene que llorar. Su cabeza espinal verdes tiene ya, y el papayo no se puede ni acercar. Muy coquetas las manzanas y las peras, descaradas con el don. Y unos mangos bien peinados, aventados, que lo invitan a un fiestón, fiestón, fiestón. Doña Piña piensa en quitarse la piel, pero teme que la encuentre algún ratón. El papayo prometió serle muy fiel, y le pide a Dios pasar la tentación. Y le pide a Dios pasar la tentación. Y le pide a Dios pasar la tentación.